Los animales definitivamente cada día son más importantes para las familias y encontramos en Cali un lugar para darle ese último adiós a esos amigos tan especiales de cuatro patas. No sé, son esas cosas que la vida como que le tiene destinadas a uno. Yo solía ir a los parques memoriales de humanos a pasear a mi perro porque allí allá va mucha tranquilidad y sin pensarlo yo creé este negocio pensando precisamente en eso, en la tranquilidad que esto puede ofrecer a las familias. Me puse a investigar sobre los servicios que se ofrecían para las mascotas a nivel mundial y también en el país y allí encontré que existían parques memoriales para mascotas. Yo dije, oh, pero en Cali no hay de esto, o sea, yo quiero hacer esto, eso lo necesita Cali. Y este sitio que ven ustedes era un basurero, monte hasta acá, mucha basura y yo me dediqué a limpiarlo como por seis meses. Es muy gratificante saber qué pasan los años, siguen tomando tu servicio y bueno, este es un lugar de apoyo definitivamente. Como lo he dicho siempre, no solo cremamos o sepultamos, no. Realmente esto es un acompañamiento para las familias. Yo cuando vengo entrando siempre digo, es que ya me está moviendo la colita, ya me sintió. Muy linda, muy especial. Tanto que nos puso a llorar y nos puso a visitarla todos los domingos venimos a hacer esto, a limpiar la tumba, a dejarle flores y bueno, la recordamos con mucho cariño. El lugar es especial, mágico. De hecho, no sabía que existía. Para Roma fue que nos dimos cuenta, pero es un lugar muy acogedor. Debe estar en el cielo de los perritos, ya pasó el arco iris. Las mascoticas van al puente del arco iris, que es donde ya su destino final. Considero que Teo está ahora en un valle hermoso, un valle de paz, de tranquilidad y está esperando a su dueño, a nosotros, con mucho amor y mucha alegría. Yo creo que hay un cielo de animales y ellos nos esperan allí. Yo espero volver a encontrar a mis gatos y a mis perros. Lo anhelo con mucha ilusión. Es allí donde yo digo que como ser humano cumplí con mi misión de vida, de ayudar a otros seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!